Ya, ya, he crecido en el infierno, aquí los lujos no sudan la polla Lo que valoramos es lo necesario, lo que te llevas a la tumba Cuando llega el día, 2020 El diablo me la juega, pero al final soy yo quien le doblego Vengo del infierno, un lugar que al final se me hizo veraniego En las costas de lava pensaba donde nace amor, cielo blanco y lo negro Duermo poco, pero cuando lo hago, hiverno Porque juro que se me olvida que hace frío en invierno Partisanos underground, llenando de tristeza el cuaderno Partisanos bajo una lluvia que cala malos a buenos Underground, milicia métrica de precisión, poemas, presos Busco el paralelismo cuando escribo por como percibo Soy un triste poeta, ha entrado en desgracia, ha caído al limbo Diversos periplos en el Olimpo me alejan de mí mismo Sentimientos traslúcidos, músicos cantándole al hermetismo Felicidad furtiva, esquinas nocivas, corazones en ruinas Tristeza que me priva, que me mantiene a la deriva Lengua nativa para hablar en la cantina Canto mimas colindas lindan con llanuras de arena cristalina Desierto de rimas en la cornisa, el amor no son prisas pero tampoco una misa Atitud, carisma, amar, marismas, lobos en la travesía, poesía Las mismas minas, pisas, forajidos con balas, divisas, risas, camisas lisas Vitrinas con la cabeza de enemigos que querían la mía Como Blas de Lezo, el gran capitán De mares que surco bajo tormentas que me vuelven un titán Monólogo en el diván, allí van desgastados por soñar o por tiritar Como ciudad en el toque, el control, en mi equipo siempre van a militar Generar, yo lo que yo voy a venerar Como la muerte al generar, la granada al fragmentar Todo es cercenar el daño colateral, como la bala al penetrar Como la flecha al errar, la luz al llegar, la oscuridad al entrar La herida abierta al sangrar, solo unas manos limpias la pueden sanar Felicidad furtiva, esquinas nocivas, corazones en ruinas Tristenza que me priva, que me mantiene a la deriva Lengua nativa para hablar en la cantina Pantomimas colindan lindan con llanuras de arena cristalina Busco el paralelismo cuando escribo por como percibo Soy un triste poeta entrado en desgracia caído al limbo Diversos periplos en el Olimpo me alejan de mí mismo Sentimientos traslúcidos músicos cantándole al hermetismo Begr tiempas colindan lindan con música Busco el paralelismo cuando salgan de las�acias Umbra por como percibo Cierrim Gracias por ver el video.